Vemos que normalmente los ahorcamientos, los suicidios, son una de las formas de stage, de disimular otras cosas. No digo que sea este caso, pero es como muy habitual el ahorcamiento, como stage, le han ahorcado. Y sin embargo no se hace por lo menos una recogida de muestras para luego analizar, una recogida de pruebas para luego analizar qué es lo que ha pasado aquí. Pero además esa carta no la recoge la policía que va a investigar el suicidio y tampoco la recoge la exmujer que va al día siguiente, que sí se lleva muchos enseres personales de Alfonso, pero sin embargo la carta la sigue dejando así. Esa es una de las cosas que le extrañaba también a la madre de Milena Mavi.